Yo no voy a pedirte que me sigas amando Tampoco he de implorarte amor por compasión Dijiste que me amabas y yo tan insensato Creí en tus juramentos como se cree en Dios Me enseñaste a querer para martirizar Partir de mil pedazos mi amante corazón Solo en favor te pido No vuelvas a buscarme Y anuncias tan cobarde Respeta mi dolor La 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 La, 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 la... Me enseñaste a querer Para martirizar Partiste mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor que digo No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme